Ok, mis queridos amigos, vamos a continuar con más de la música de la Orquesta Huachambe. Vamos a complacer pedidos muy especiales. Vamos a entrar con el ritmo latino para todos ustedes. Esto que viene sonando, dice así. Y que me traiga más botellas Para quitarme el mal sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Así es la vida, mi hermano. Así es la vida. Liscos, yo estoy aquí, que nada más de mí Que tú fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Vamos arriba Que te va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que se fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? ¿Qué eso se hace en mi reputación? ¿Qué le vale más de este amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te diste demasiado Y que nadie está querido como yo Así es la vida, mi caprichosa A veces te da, a veces con tonos Así es la vida, la calandosa Así es la vida, mi caprichosa A veces te da, a veces con tonos Así es la vida, la calandosa Y que nadie está querido como yo Así es la vida, mi caprichosa Y que anda a veces con tonos Que me desangrad el corazón Que me haga justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que tú vives como carnaval Que el avión temprano Oi verás ¿Qué importa? ¿Qué importa? No te diste demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, es caprichosa A veces tera, a veces colorosa Así es la vida, es carantosa Y el quítate con el suerte va y a veces te lo da Y así es la vida Y así es la vida Oye, mi hermano Vamos a Te juro que yo cada vez quiero menos de las mujeres Pero las amo, no puedo hacer más nada Amarlas y amarlas, mi hermano Así es la vida, es caprichosa A veces tera, a veces colorosa Así es la vida, es caprichosa Y el quítate con el suerte va y a veces te lo da Así es la vida Hey, hey, watch out, baby Hey 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 Hey